el siguiente programa es clasificación de para mayores de 18 años dirección de espectáculos públicos radio y televisión ministerio de gobernación hola qué tal cómo están la más cordial bienvenida al resumen semanal de noticias de punto noticias soy cristian gonzález y desde ya les deseo un feliz fin de semana vamos a revisar rápidamente cuáles son las noticias que han destacado a lo largo de esta semana vamos a ver titulares en ese momento grate quizá ya vea usted celebrar un delicioso festival del maíz esto está exquisito además conocimos esta semana cuánto cuesta y cómo cuesta adquirir vivienda el país y por supuesto queremos destacar esta nota desde guatemala se realizó un festival gastronómico importante bienvenidos resumen de noticias de punto noticias repasamos con la periodista sofía recinos ya que hizo una investigación acerca de algunos de los precios que oscilan en viviendas para que usted pueda hacerse de su casa propia vea usted a continuación la nota actualmente acceder a una vivienda se ha convertido en una dificultad para muchas familias salvadoreñas esto debido al alza de precios influenciados por factores sociales ambientales o de infraestructura la ubicación los acabados que tengan por la oferta y la demanda con factores sociales verdad por ejemplo si un país está en guerra el país está seguro pues el precio cambia este factores naturales verdad durante los últimos años se han construido diversos complejos habitacionales con la finalidad de satisfacer las exigencias del mercado por ejemplo en el occidente del país los precios en estas zonas oscilan entre los 30 mil y 95 mil dólares para personas con ingresos mensuales de 700 dólares en el caso de la vivienda de 30 mil dólares con un plazo de pago de 30 años y una tasa de interés del 4 por ciento el solicitante deberá pagar cuotas de 158 dólares con 82 centavos en caso de ganar el salario mínimo se puede acceder bajo la modalidad de co solicitante donde ambos deben tener un salario de 365 dólares y la cuota mensual es de 168 dólares con 19 centavos bajo los mismos términos ya mencionados quien cumpla los requisitos puede realizar una precalificación con el fondo social para la vivienda algún banco de comercio o una cooperativa entonces el fondo social tiene bastantes programas y uno de ellos por ejemplo es casa mujer casa joven el programa perdón se llama salvadoreño en el exterior usted cotiza el fondo social al afp la prima del 2 por ciento si no cotiza del 5 por ciento y la tasa de interés pues del 4.5 4.9 hasta el 5 por ciento son políticas que por lo general la mayoría de bancos tienen esa política de no comprar casas menores a 30 mil en cambio el fondo social no te pone ese requisito si la casa vale 5 mil y tú no los tienes este pues el fondo te lo presta verdad pero debido a que no todas las personas cumplen dichos requisitos algunos deben optar por alternativas como el alquiler de viviendas sin embargo esto también se ha convertido en una odisea pues el alquiler mensual pasó de 60 dólares a 200 dólares y le hagan a casa hasta 250 antes valían 60 70 dólares el alquiler andan 125 200 hay una en 250 pero está también tremendo según la encuesta de hogares de propósitos múltiples de 2022 de 1.9 millones de hogares salvadoreños el 51.8 por ciento son propietarios de sus viviendas el 3.43 la están pagando a plazos y el 12.58 por ciento son inquilinos con imágenes de miguel castillo informó para punto noticias de web tv sofía recinos bien y esta semana hubo declaraciones por parte del ministro de salud francisco alaví ya que hablaba acerca de las personas que se han reportado que han fallecido ya sea por neumonía y por casos de covid-19 vea la nota a continuación el ministro de salud francisco alaví confirmó que durante el 2023 440 personas han muerto por neumonía además dijo que se contabilizan algunas personas fallecidas a causa del covid-19 es importante hacer el análisis no sólo existen muertes por covid-19 sino que existen muertes por otras enfermedades respiratorias como la influenza b como la influenza a que hemos visto ya a lo largo del año van 440 letalidades teniendo una letalidad del 5 por ciento lo cual es una de las letalidades más bajas incluso muy por debajo del valor internacionalmente aceptado en otro tema el funcionario aseguró que con la nueva alianza que existe entre el salvador y la empresa google el sector salud será beneficiado con el uso de la inteligencia artificial existen equipamientos que pueden hacer comparativos de imágenes como mamografías como estudios de imágenes como tomografías que de alguna manera con inteligencia artificial pueden reducir todavía los errores en los análisis o pueden aumentar las capacidades de orientación a la parte clínica durante los dos años y medio que duró la pandemia el hospital el salvador fue el centro asistencial especializado para atender a pacientes con covid-19 usted se preguntará hoy en día qué tipos de pacientes recibe este nosocomio el ministro de salud nos explica en el hospital de salvador tenemos pues las atenciones relacionadas a los pacientes que requieren una unidad de cuidados intensivos en una unidad de cuidados intensivos consolidamos diferentes tipos de patologías no sólo patologías respiratorias sino que patologías que van desde afectaciones de otros órganos como temas hepáticos como temas neurológicos como temas gastrointestinales dependiendo de cuál cuál sea la necesidad a la vía aseguró que el personal de este hospital se está especializando para atender a pacientes que padezcan de otras enfermedades javier ponce telenoticias megavisión bien y en otro orden de noticias durante esta semana se celebró el día nacional del añil hablar del añil es hablar de las raíces de nuestro querido el salvador y aquí en la ciudad de chalchuapa hay una emprendedora que está destacando en este rubro ve a continuación la nota cuando se habla de cultura salvadoreña no podemos dejar de lado el añil un color profundo y rico que ha sido una parte integral de la cultura y la economía de el salvador durante siglos su uso se remonta a tiempos precolombinos cuando las civilizaciones indígenas lo extraían de la planta de añil para teñir textiles y expresar su identidad se remonta en la época de los indígenas cuando ellos utilizaban este tinte ya que era natural porque ellos utilizaban muchos tintes naturales para hacer algunas piezas de las que podemos encontrar en el tazumal el proceso que nosotros utilizamos es desde la compra de la tela entonces después confeccionamos la pieza si queremos una blusa por ejemplo la confeccionamos con el hilo del color que queramos si queremos hacer celeste porque también el añil nos da el tono celeste o azul luego empezamos a hacer ya el diseño en sí de la pieza si queremos dibujos o si queremos algún tipo de técnica que no tenga que llevar dibujos luego ya vamos al proceso del teñido donde básicamente lo hacemos por inmersión verdad es decir la pieza se va completamente adentro del líquido del añil luego sale y cuando sale verde cuando entra en contacto con el oxígeno se va haciendo azul en la actualidad el añil sigue siendo la fuente de ingresos principal para numerosos artesanos y emprendedores en todo el territorio como es el caso de abigail vega quien asegura ha acumulado valiosas experiencias positivas gracias a su involucramiento con este producto tradicional para este emprendimiento hemos tenido la oportunidad de estar en diferentes países como por ejemplo españa en una feria muy grande que se llama intergift que se fue gracias a conamipe que nos llevaron también hemos estado en nueva york en new york now en una tienda que se llamaba cachama también y en los ángeles que ahorita vamos a participar también en una feria además de su importancia cultural el día nacional del añil tiene un significado especial el 6 de septiembre fue declarado oficialmente como el día de celebración por la asamblea legislativa con el fin de reconocer a los emprendedores y artesanos con imágenes de miguel castillo para punto noticias de guau tv irvin ramírez bien y vamos a conocer la historia que nos contó el periodista enrique perdomo ya que chef salvadoreños participaron en una importante feria de gastronomía en guatemala en un reconocido centro comercial de la ciudad de guatemala se realizó la vigésima sexta edición de la feria alimentaria la cual reúne a diferentes empresarios de la región para que den a conocer cada uno de sus productos es una empresa dedicada a proyectos comerciales tanto comercial residencial corporativo y cualquier índole todo el foco de inmobiliario ahora tenemos diferentes tipos de servicios contamos con el servicio de poder personalizar el espacio ahora en un ambiente pues de interiorismo dicha actividad se ha convertido en una ventana para demostrar las habilidades de los emprendedores en esta ocasión se ha destacado la innovación de la industria gastronómica tenemos en degustación queso fresco queso de capas queso crema tenemos diversidad de productos lácteos verdad diferentes tipos de cremas cremas especiales cremas comerciales quesos frescos que serían todos estos también tenemos quesos madurados y nuestra línea de jugos naturales de frutas exóticas de guatemala esta feria contó con la participación de los alumnos de la academia de gastronomía chef nice de el salvador quienes conocieron sobre técnicas del arte culinario a través de exposiciones me ha parecido excelente muy bonito y una nueva experiencia hemos degustado muchas variedades de productos derivados de muchas cosas y muy bonito entre mucho color y sabor se realizó la feria alimentaria 2023 desde la ciudad de guatemala informó para puntos noticias de wotv enrique perdomo bien sin duda alguna enrique perdomo en guatemala pasó muy bien comiendo demasiado demasiado justamente vamos a seguir hablando de comida vamos a trasladar hasta el municipio de atiquizaya en aguachapán y es que también una de las iglesias de este sector realizaron un festival del maíz donde han comido demasiado rico tamalitos de elote atol vea la nota la iglesia de jesucristo de los santos de los últimos días estaca atiquizaya realizaron el festival del maíz dando inicio con un acto religioso en el cual se alabó el nombre de dios de hace como dos meses empezamos a organizarnos por barrios que son unidades de la iglesia delegamos sus asignaciones con respecto a los alimentos de de la del maíz con respecto de que es lo mismo que el elote para que pudiera tener un éxito este evento las diferentes ramas y barrios de esta iglesia deleitaron a los presentes con puntos artísticos como el carnaval de san miguel aguachapán adentro cojutepeque las enfermeras entre otras cada coreografía era evaluada por la mesa de jurados calificadores los bailes han estado espectaculares todas las chicas en realidad son ganadoras de un premio pero como bien lo decimos tiene que haber un jurador calificador tiene que haber una un grupo ganador directamente vemos que la barra han estado muy emotivas tortitas riguas atol tamales elotes asados y más fue parte de los productos que los asistentes pudieron disfrutar nosotros como barrios recibimos la asignación de hacer un rico pan de maíz y también un atol de tres cocimientos como grupo de hermanas nos reunimos y nos asignamos el evento concluyó con la pasarela en trajes de tuza bastante bonito la verdad bastante espectacular es un festival bastante alegre me parece bien a mí la verdad me hizo sentir bastante especial sí parte de la cultura de nosotros los salvadoreños claro con imágenes de miguel castillo para punto noticias de wou tv enrique perdomo ya vamos a regresar permítanos una breve pausa comercial pero les recuerdo síganos a través de nuestra página de facebook estamos como punto noticias el noticiero de wou tv al regresar vamos a conocer la historia de una familia chanchuapaneca necesitada así que vamos a la pausa y ya volvemos la mejor opción en equipo médico hospitalario es medicom encuentras lámparas de led equipo de ultrasonografía cirugía cuidados intensivos neonatal y ginecológico además en medicom te ofrecemos impresoras y cartuchos de tinta ups laptops computadoras reacondicionadas memorias usb y micro sd sillas escritorios y muebles para tu oficina pbx santa ana 24 47 59 24 whatsapp 75 49 70 22 pbx san salvador 22 40 49 00 whatsapp 60 62 78 93 triple w punto medicom punto sb medicom s a d c b quieres que identifiquen tu marca que tus ventas incrementen o que tu negocio crezca anúnciate con nosotros paquetes publicitarios que se adaptan a tu negocio o emprendimiento espacios televisivos redes sociales reportajes y más escríbenos a nuestro whatsapp 68 20 77 54 o llámanos al 24 08 19 17 asesórate con nosotros y haz crecer tu marca wow tv despacho legal uis legs en santa ana pone a su disposición los diferentes servicios ilegales en asuntos civiles penales y familiares servicios notariales auténticas compra ventas certificaciones y promesas de ventas ahorre tiempo dinero y conflictos a largo plazo contamos con más de 10 años de experiencia comprobable además nuestras asesorías son de manera presencial con atención personalizada despacho legal uis legs visítanos en edificio cali ex hotel sahara oficina número 231 santa ana sirviendo a nuestros clientes con ética y compromiso disfruta de la mejor programación en cualquier lugar descarga la app y no te pierdas nuestro contenido streaming 24 7 disponible para android ellos somos wow tv ahora nos encuentras en todas las redes sociales síguenos wow tv y un bajo sv wow tv el salvador gracias por informarse con nosotros en el resumen semanal de punto noticias hemos recogido las noticias que han destacado durante toda esta semana y es que precisamente conocimos la situación muy difícil que está atravesando una familia chalchopaneca ve usted los detalles a continuación nos trasladamos al caserío san ignacio del cantón galeano en la ciudad de chalchuapa para conocer la situación de los miembros de la familia fuentes quienes tienen múltiples necesidades mi madre ella padece de la presión y de la azúcar y este y en enero se se fracturó la cadera y de eso ha quedado así en cámara verdad mi hermana es caridad marisol fuentes herrera y ella necesita también porque este ella le detectaron un tumor cancerígeno en el paladar de su boca y le cortaron todo el hueso con to y dientes y a raíz de esa operación ella no puede comer verdad mi padre él este tiene artritis en su canilla verdad artritis degenerativa y por eso él se le dificulta también para caminar moisés es la única persona de este hogar que se dedica a trabajar en la agricultura para poder llevar el sustento diario yo como les cuento aquí este soy el único que trabajo y es poco lo que se gana entonces no no alcanzo para hacer todos esos gastos pero estoy pidiendo ayuda verdad caridad fue diagnosticada con un tumor cancerígeno en el paladar de su boca con dificultad hizo un llamado al presidente de la república nayir bukele y a la primera dama gabriela de bukele para que les ayuden a salir adelante si usted desea ayudar con víveres o aporte económico para suplir las necesidades de esta familia puede contactarse a los números 71 15 44 95 o al 70 08 28 61 y recuerde ayudar a otros es como ayudarse a sí mismo con redacción de enrique perdomo imágenes de miguel castillo cuendi escobar para punto noticias de guau tv bien pasamos a revisar rápidamente cuáles son las temperaturas para este día recuerde que en aguachapán hay que prepararse porque se ve una temperatura máxima de 31 grados centígrados un poco de calor la mínima 21 grados centígrados y una probabilidad de lluvia del 49 por ciento en santana también mucho más calor se prevé las temperaturas alcancen 33 grados centígrados y la mínima alcancen las 22 grados centígrados con una probabilidad de menos del 30 por ciento de lluvia vea esos sonate también tendremos similares a aguachapán 31 grados centígrados la máxima y 22 grados centígrados la mínima con una probabilidad de lluvia del 57 por ciento esto es para hoy sábado pero qué tal mañana mañana domingo vamos a revisar rápidamente también para mañana domingo cómo se van a comportar las temperaturas y así no van a variar mucho no aguachapán 31 grados centígrados la máxima 21 grados centígrados la mínima con una probabilidad de lluvia del 39 por ciento santa ana también 32 grados centígrados van a alcanzar las temperaturas máximas la mínima 21 grados centígrados con una probabilidad de lluvia del 28 por ciento y en son sonate un saludo especial al gente son sonate las temperaturas van a alcanzar 31 grados centígrados y 22 grados la mínima probabilidad de lluvia de probabilidad de lluvia pues también el 42 por ciento para son sonate así se va a confortar las temperaturas tómelo muy en cuenta pues sol es lo que se prevé así que si usted va a lavar ropa este fin de semana puede hacerlo de la mejor manera continuamos con más a través de punto noticias resumen semanal cuando hablamos de aguachapán hablamos de la ciudad de los auzoles pero también de una festividad ya que el 7 de septiembre celebran la noche de los farolitos ahí estuve vea usted cómo se vio llegamos a la ciudad de aguachapán una ciudad pintoresca con mucha historia aquí es donde nació la tradición de los farolitos desde muy temprano toda su gente prepara estructuras las cuales son adornadas por estas peculiares lámparas artesanales de diferentes formas y colores farolitos bandas de paz y la alegría de los salvadoreños están por doquier ha estado bonito hemos visto estructuras de farolitos bonitas con sus ideas bien adecuadas al evento esta tradición tiene un fervor religioso la noche de farolitos es dedicada al nacimiento de la virgen maría turistas nacionales y extranjeros llegan cada año para disfrutar de esta experiencia pues muy contentos fíjese que venimos de son sonate y teníamos muchos años de no venir pero vemos que siempre se mantiene la tradición y muy agradable de veras de ver todos los la emoción de toda la gente y todos los arreglos que hacen desde los ángeles y de los ángeles california qué tal le ha parecido las noches favoritos lindo es esto ya es la primera vez que estoy aquí y me quise quedar para estar aquí está muy precioso está la casa de la cultura le da la importancia a este festival promoviendo un acto cultural durante la noche con bailes de folclor nacional y por supuesto encendiendo muchos farolitos además tuve la oportunidad de conocer a la reina de los farolitos 2023 con quien conversamos y así mismo nos compartió la emoción de representar esta tradición de los aguachapanecos me siento demasiado feliz ser la reina de los farolitos de aguachapán 2023 2024 agradezco a mi familia primero por estar para mí siempre y en todo lugar a nuestro señor jesucristo por estar también por protegerme en cada una de las actividades que he hecho como soberana y a los que se perdieron esta hermosa celebración los esperamos el siguiente año para que nos acompañen en esta hermosa tradición y es de esta manera como aguachapán ha disfrutado y celebrado de su festival que lo identifica ante todo el salvador y el mundo los farolitos en aguachapán es una tradición que hay que compartir con imágenes de miguel puntillo informó para punto noticias de wow tv cristian gonzález bien y esta semana también visitamos centro comercial las ramblas ahí está ubicado dennis y lanzó un nuevo menú en increíbles hamburguesas vea usted lo delicioso que están denis presentó su nueva campaña llamada burger madnes la cual ofrece cuatro increíbles opciones de hamburguesas que se agregan al menú de este restaurante es un placer darles la bienvenida a nuestra casa a ustedes y a todos nuestros clientes hoy por hoy tenemos el agrado y el placer de presentarles nuestros nuevos productos que son cuatro hamburguesas nuestro delicioso bacon obsession burger esta lleva un acompañamiento por dentro de una salsa de bacon con una mezcla de tocinos nuestra nueva deliciosa macho nacho burger para aquellos que les gusta la comida mexicana pero en esta ocasión una combinación de hamburguesa y mexicano o sea es algo como bastante innovador lleva por dentro pico de gallo carne molida las nuevas hamburguesas se caracterizan por su tamaño su inigualable sabor vegetales frescos y carnes de calidad pero sobre todo no podemos dejar de lado la excelente atención con la que el personal de dennis te atiende cuando visitas sus instalaciones por otro lado nuestra smoky onion chicken burger esta es una pechuga a la plancha bañada en un aderezo bourbon con cebollas caramelizadas pero va coronada con unos aros de cebolla es bastante innovador también te lleva a tu acompañamiento tradicional de papas fritas algo que nunca hemos visto en nuestro país también que es nuestra deliciosa mozza burger esta lleva por dentro de la hamburguesa unos deliciosos deditos de queso yo creo que en ningún restaurante lo habíamos visto antes estas deliciosas hamburguesas las puedes disfrutar en las ramblas Santa Ana y Santa Tecla y en la zona rosa en San Salvador o por medio de deliveries con imágenes de Miguel Castillo para Punto Noticias de Wow TV Enrique Perdomo y así con este sabor terminamos nuestra emisión de noticias del resumen semanal de Punto Noticias soy Cristian González y le agradezco por haber estado con nosotros y que bueno que se informó con estas noticias que destacaron dentro de la semana síganos a través de nuestra página de Facebook estamos como Punto Noticias el noticiero de Wow TV nos vemos a la próxima feliz fin de semana